Buen día amantes de la historia, en el vídeo de hoy hablaremos sobre Federico I del Sacro Imperio Romano, más conocido como Federico Barbarroja, uno de los monarcas más destacados y carismáticos de la Europa medieval. Su reinado, que abarcó desde 1155 hasta 1190, marcó una época de ambición imperial, conflictos desafiantes y un intento genuino de consolidar un vasto imperio. Conocido por su cabello y barba rojiza, se convirtió en una figura emblemática de su tiempo, dejando una huella profunda en la historia del Sacro Imperio Romano Germánico. Federico Barbarroja nació en el año 1122, cerca de la ciudad de Ravensburgo, en una época donde Europa estaba inmersa en una transformación política y cultural significativa. En un continente marcado por la fragmentación política, el Sacro Imperio Romano representaba una entidad en busca de unidad bajo el gobierno de un emperador. Federico asumió el trono en 1155, tras la muerte de su tío, Conrado III, y se propuso unificar y fortalecer este vasto imperio. El reinado de Federico Barbarroja estuvo centrado en su ambición de consolidar el poder imperial y expandir sus dominios. Empleó diversas estrategias para lograrlo, incluyendo matrimonios estratégicos, alianzas políticas y campañas militares. Uno de sus mayores desafíos fue la lucha por el control de Italia, que culminó en las guerras lombardas, mostrando su habilidad como comandante militar. Durante estas guerras, que se libraron entre 1158 y 1183, Federico buscó establecer la autoridad imperial en Italia, enfrentándose a las ciudades-estado lombardas. Estos conflictos, aunque prolongados y a menudo tumultuosos, ilustraron la determinación de Federico por unificar y consolidar su dominio sobre los territorios claves del Sacro Imperio. Años más tarde, Federico Barbarroja participaría en la Tercera Cruzada, donde reflejó su devoción religiosa y su papel como líder político. Aunque su vida fue druncada en 1190 durante esta campaña, su dedicación a la causa religiosa y la unidad de Europa lo inmortalizaron en la memoria colectiva, contribuyendo a construir la leyenda que aún perdura. Y hablando de leyendas, hay una muy interesante que gira en torno a Federico, la leyenda del emperador durmiente, que relata que Barbarroja no ha muerto, sino que duerme en una cueva hasta que Alemania lo necesite nuevamente. Es una manifestación de la persistente influencia de Federico Barbarroja en la historia y en la imaginación popular. Esa narrativa mitológica ha perdurado a lo largo de los siglos, confirmando su lugar en la mitología y la historia alemana y europea. El legado de Federico Barbarroja trasciende la historia, su reinado, caracterizado por la unificación, la ambición y la lucha por el poder, dejó una profunda impresión en la Edad Media. Además, su carismática personalidad y su contribución a la narrativa de la historia han asegurado su lugar en el imaginario colectivo. Como un león rojo, cuya melena ardiente se desvanece en la historia, Federico Barbarroja perdura en la historia, simbolizando una era de lucha y unificación en la Europa medieval. Recuerda que si te ha gustado el vídeo puedes apoyar dándole like, comentando, compartiéndolo y suscribiéndote. Sin más por el momento, los dejo, para que junto con la diosa eterna del juicio final, continúen escribiendo su propia historia. ¡Gracias!